...Venida Bolívar por los lugares que va a visitar características en estos días de campaña electoral con miras a las elecciones de este próximo domingo, campaña que como saben culmina oficialmente el próximo jueves. Ya está Enrique Capriles en la Avenida Bolívar de Caracas, allí en algunos instantes. Se espera que se dirija a todos los asistentes que han copado la Avenida Bolívar por los reportes, por las imágenes, aún las adyacencias de esta vía principal del centro de la ciudad capital. Enrique Capriles Radonsky hace presencia a esta hora del mediodía cuando es la 1 con 51 minutos de la tarde en la Avenida Bolívar de Caracas, en esta caravana en la que recorre todo lo largo de la Avenida Bolívar, saludando a todos los asistentes a esta subactividad de cierre de campaña en la ciudad capital denominada La Caracas Heroica. El candidato presidencial Enrique Capriles llega así a esta hora, a unas 52 minutos, hasta la Avenida Bolívar de Caracas y encabeza esta concentración que tuvo como punto de partida distintos sectores de la ciudad capital. Y nueve puntos en total que fueron dispuestos en toda la Gran Caracas para recibir a las personas que una vez allí se han trasladado hasta la Avenida Bolívar. Incluso, digamos, hace algunos instantes, un reporte de Alexandra Rubín Cole con el paso aún a esta hora, aún a 52 minutos de ciudadanos que han marchado desde el extremo este de la ciudad capital y que también de otros sectores.